Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la historia de Adoniram Hudson. Como todas las personas que acaban de conocer el maravilloso amor de Jesús, Adoniram comenzó a leer su Biblia con muchas ganas y pronto Dios lo guió a entender, o al menos un poquito qué es lo que debería de hacer. Adoniram leía muchos libros, pero uno en especial llamó su atención. El libro fue escrito por un soldado que había viajado a Birmania. A pesar de que el libro era bastante aburrido, pudo ver la realidad de una tierra lejana y extraña. Una tierra en la cual la palabra del rey era la única ley y en la que un hombre podía perder la vida si no inclinaba su mirada al paso del rey. Un país en el que la gente adoraba a Buda y muchísimas más cosas. Adoniram leyó todo cuanto pudo sobre Birmania y el budismo. Cuanto más leía, más convencido estaba de que Dios lo llamaba ser misionero en aquel país. Llegó el momento de decírselo a sus padres. Para su sorpresa, no fue una noticia que les entusiasmase. Ellos veían a Adoniram como un gran pastor en una iglesia repleta de gente, a lo que Adoniram respondió, Dios me ha llamado a ser misionero en Birmania. Con el tiempo se dio cuenta de que no era el único que tenía ese deseo. Juntos, lucharon para que su iglesia los ayudase para poder salir cuanto antes hacia aquel país que tanto necesitaba oír de Dios. Después de hacerles muchas preguntas, el comité no solo lo aceptó, sino que los apoyaría a ellos y a otros que decidiesen seguir su ejemplo. En ese tiempo, Adoniram conoció a Ana Hasseltine, una bonita joven de pelo negro y ojos azules, y después de muchas dudas e impedimentos, se casaron. Pero el deseo más grande de Adoniram seguía siendo ir a hablar de Jesús a la India. Después de muchos sucesos que parecía que acabarían con su deseo, el 18 de febrero, Adoniram junto a su mujer Ana, su amigo Samuel y su esposa Hamet, zarparon rumbo a la India. Como podéis imaginar, el viaje no fue nada fácil. Y fue muy largo. Después de 114 días, por fin vieron tierra firme. Habían llegado a Calcuta. Allí conocieron a William Carey, uno de los misioneros más importantes de la India. Adoniram estaba muy feliz de poder conocerle. Adoniram quiso saber todo lo posible sobre Birmania, pero las noticias no fueron muy alentadoras. Los birmanos, dijo William, se despiertan cada mañana sin saber si llegarán a la noche. Casi todos los delitos conllevan un castigo temible. Birmania es un país que está muy necesitado del Evangelio. Tiene 15 millones de habitantes y ni una Biblia en su idioma. Pero el rey no quiere permitir que los extranjeros vivan en su país. Su meta de ir a Birmania es muy digna de admirar, pero quizá inalcanzable. ¿Qué pasaría con Anne y con Adoniram una vez en aquel duro país? Lo sabremos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.